¡Suscríbete al canal! Yo no entiendo nada, solo veo dragones peleando con los hijos de Cthulhu ¡Buenas Yolo! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido al stream Estamos jugando un RPG que se llama Baldur's Gate Estamos en la cinemática, la entrada inicial del juego Y está bastante cool, tiene una cinemática muy bien construida Y no nos llega tarde, simplemente acabamos de construir el personaje Acabamos de iniciar el juego con este mago llamado RuxoLegend Y vamos a ver qué tal, qué tal nos va en este directo Y sí, me recuerda también la escena de la guerra de los mundos, efectivamente Está muy bien construido y surís Bueno, como esto ya lo había jugado el miércoles Más o menos tengo una noción de que hay en este mapa Así que vámonos por acá arriba, creo que hay dos cofres El primero nos da poción de resistencia al fuego y poción de curación ¡Buenos! Con barra espaciadora pueden coger todos los artefactos que hayan en un cofre O en un cuerpo, así es un poquito más rápido como lutear Ah, cofre Acá está el otro Nice Dame Fuego alquimio o talla de grasa Good Y aquí ya señala que está vacío Perfecto Entonces, por acá no hay nada más que investigar Primero lo primero Tenemos dos espacios para conjuros Que se pueden recargar después de un descanso largo Y tenemos una carga de recuperación de De recuperación arca El número de espacios de conjuro se restaura O sea que realmente tenemos cuatro por día Dos Restauramos Otros dos Y después tenemos que hacer un descanso largo para poder recuperar los hechizos Vale, hasta ahí todo bien Pero no todos los hechizos consumen espacio de conjuro Es decir, por ejemplo, este rayo de escarcha que se cataloga como truco Lo puedo usar gratis Y no me consume nada Mientras que grasa Si me consume un espacio de conjuro Lo puedo ver porque está en la parte de abajo Que dice acción más espacio de conjuro Bien Familiar Esto es algo que me interesa A ver, si podemos convocar un familiar Una araña ¿Y cuánto duraría? Un cuervo Una rata Una rana Un cangrejo Un gato Un gato, por favor Ok, con la forma y el perfil de un gato Que distrae a los enemigos ¿Cuánto tiempo dura? Esa es la gran pregunta Si dura poquito No vale la pena tenerlo Pueden maullar Nice Si consume esa acción No, la verdad es que no pasa nada raro Muy bien Sígueme por ahora, gatico Alguien más logró salir ¿Qué pasó aquí? A ver ¿Qué me están diciendo? Tengo el presentimiento Que no agarraste nada No, sí lo agarré My friend Con barra espaciadora Lo agarro todo ¿Sí ves? Aquí está la botella de grasa El fuego alquimio La poción Todo Es una manera más rápida De lutear Simplemente tienes que hundir La barra espaciadora Cuando estés en un cofre Y todo bien Azotamente Es vulvo al vacío Y poción de velocidad Creas una fuerza Que atrae a todos los objetos Que no estén sujetos Me gusta Me pregunto ¿Quién estará adentro? ¿Por acá no hay nada? No Por acá sí Entonces saltemos aquí Y Saltemos Para allá Bien Pergamino de armadura De mago Y Tres de oro Good Y ahí podemos ver Que está Digamos que la manera De confirmar Si hemos cogido las cosas Es que aquí aparece vacío Al lado Ya si nos damos cuenta Que efectivamente Cogimos las cosas Que íbamos a lutear Sigamos Sigamos Y recuperemos Antes de seguir Nuestro camino Bien Por acá Si no estoy mal Hay un montón de conchas ¿No? Concha vacía Nice Dame poción Y Dame pergamino Descarga de fuego Nada mal Acá tenemos Concha Aparato dentado Concha Bulbo Concha Good Pero es que Cerebros No hace nada ¿Cierto? No 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 hace nada Un acuario Lleno de cerebros Me encanta Es que se llaman Notos yankees Podríamos Recoger Este cerebro En un tarro ¿Vale? Dame Dame No sé Para qué Me vaya a servir Pero pronto Todo se puede vender Más adelante Uno nunca Sabe Por acá No hay nada ¿Cierto? No Así que ya nos podemos Ir arriba Esto no hace nada Y Go Vamos a tener Un par de reglas En la partida La primera De las reglas Es que no vamos a hacer No vamos a manejar Los resultados De los salvamentos Si perdemos Un salvamento Pues simplemente Seguimos adelante Y ya No vamos a optimizar Cómo obtener Todos los mejores resultados Al menos que nos maten Por ejemplo En una batalla Desfavorable Malakita Los padres Dejan estas piedras Bajo las almohadas De sus hijos Para protegerlos De las pesadillas Ok No recordaba Que eso estuviera Por ahí Otro cofre Bulbo Con pinchos Los pinchos De este bulbo Están impregnados De una sustancia Viscosa Parecida a la sabia Charco De esa almohada Cáustica Que causa Uno de cuatro De daño De ácido Por turno Ok Ah y lo bueno Es que recuperamos El espacio de conjuro Con la curación azul Nice Por aquí no hay nada más Cierto No Así que Hablemos con el cerebro Sí Es el reflejo Que asusta Antes de que vuelvan Por favor Libérame ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un hombre o con un cerebro? ¿Con un cerebro? ¿Con un cerebro? ¿Con este husk? ¿Te acuerdas Que estás hablando Con un intelecto Devorra Un minion De los flares Que te abducten? Ok Estamos hablando Con uno de los Esbirros De los azotamentos Que te secuestraron Un devorador De intelectos Vamos a estar jugando Con un personaje Más enfocado Hacia el bien Que hacia el mal Pero también Un poquito caótico Con las reglas Es decir A la larga Vamos a intentar Hacer el bien Pero Podemos Instrumentalizar A ciertas personas Para ejemplo Para salir De ciertas situaciones O sea No vamos a ser puristas No somos seguidores De ninguna religión Como tal Así que Vamos a intentar Manipular a las otras mentes Para ver si se une a nosotros Creo que Bueno Parece que tienes miedo ¿Por qué? Muchos enemigos Ok Creo que no hay posibilidad De salvarte Dime ¿Qué quieres que haga? Libéranos de esta jaula Por favor ¿Cómo está el tema Del sonido? El Mishi Ya desapareció ¿Quién es el Mishi? Yolo ¿Cómo estamos En tema de sonido? ¿Está un poquito duro O estamos bien? Cuéntame Cuéntame ¿Qué te parece? Sácanos de este cuerpo Libéranos de esta jaula Por favor Inspeccionémoslo Entonces tenemos que hacer Una tirada de 5 Debería ser relativamente fácil Por nuestra Cantidad de inteligencia Nice Ja Muy bien Te fijas que hay una edema Ok O sea que hay una presión Medicina Intentar extraer el cerebro Pero teniendo presente La inflamación Tenemos ventaja Por medicina Y aquí tendríamos Más 3 Creo que esto Debería ser fácil Intentamos extraer el cerebro Pero teniendo presente La inflamación A ver qué tal La tirada máxima O sea la tirada mínima Es de 10 Y sacamos 10 Nice Vale Podemos intentar Mutilar el cerebro Tenemos Más 3 de destreza Pero no sabemos cuánto Es el techo Que tenemos que sacar O no hacerle daño A la criatura El Mishi El gato Ah El gato Si tienes razón No duró mucho O sea que no va a ser Tan útil ese hechizo Porque deberíamos cambiarlo Siendo neutral Pero un poco inclinado Al bien Exacto Isuris Vamos a ser como Inclinado hacia el bien Pero con posibilidad En Pathfinder En Pathfinder me parece Que es mucho más claro Porque tienes Los dos vértices Bien y mal Y por el otro lado Caótico y legalista ¿No? Como qué tan respetuoso Las normas Somos o no Esto puede ser Caótico y malvado O bueno y legalista O bueno y caótico Por ejemplo Dentro de las posibilidades Podría ser un ladrón Bueno Entonces yo creo Que me voy a inclinar Más por ese lado ¿No? Como en ese espectro Del doble panorama Vamos a ser Más caóticos Pero bondadosos O sea Todo lo que tenga que ver Ya con el bien Nos enfocamos A las decisiones Hacia el bien Pero de resto Podemos jugar Con el caos Un poquito Entonces Si intentamos Un tirar el cerebro A ver qué tal nos va La tirada es de 12 Uf Va a estar difícil Va a estar muy difícil Y fallamos Ja Creo que esto Esto hace que No sea nuestra primera Bill derrota Porque creo que Nos puede atacar de uno Y matarnos El cerebrito este Y es mucho más poderoso Que yo en ese momento Efectivamente Déjame atacar primero Déjame atacar primero Si Ataco primero Ok El combate Se desarrolla Por turnos Cada turno Puedes realizar una acción Y una acción adicional También puedes moverte El orden de los turnos Se decide tirando un dado Eso es lo que se llama Iniciativa Y queda modificada Por tu destreza Tenemos una buena destreza O sea que tenemos Bastantes posibilidades De empezar rápido Estas son las acciones Que tienes disponibles Estas son las acciones De bonus Que puedes hacer Más allá De tu acción normal Y estos son Esta es la barra De movimiento Ok Good Good Entonces Primero lo primero Me voy a mover Hacia Por acá Y vamos a tirar Grasa Para que ese tipo No se pueda acercar a mí Bien Voy a dejar un poquito más A ver Saltamos el turno Ojalá que se resbale No se resbaló Uy sí Y ahora Manos ardientes 3 de 6 de fuego Deberíamos hacer 3 dados de 6 de fuego Pero veremos Con la grasa Cómo se combina Esta cosa Me suicidé Muy bien Muy bien Creo que le pegó Un tarros Al muera Y exploté En llamas No salió tan bien Como pensaba A ver ¿Dónde estamos ahora? ¿Ya cogimos esto? No Hagámoslo rápidamente Por lo menos Me divertí Acá hay otra cosita ¿No? Mente Esclava Recojamos esto No lo hayamos visto La última vez A ver ¿Cuánto dura el gato? ¿Será que nos acompaña Hasta el cambio de escenario? ¿O se empieza a ir pronto? Mishi Mishi Aquí reseteamos los hechizos Y Go Ahí se fue Creo que se fue Porque reseteamos El hechizo Claro Como nos curamos Con el coso azul O sea que es posible Que dure un poco más Si no reseteamos El hechizo Imágenes de goblins Ok Esto ya Tune Hagamos esto rápido Vamos a empezar a grabar Mucho más Porque ya me di cuenta Que vamos a tener que Reiniciar bastante Este juego Eso fue Muy triste A ver Esto lo guardamos Y recogemos Y esto ya no es nada Good Ascensor Y Cofre Entonces Esto es peligroso Esto es peligroso Volverle a intentar Tenemos que tener Mucho cuidado Ah Coño No grabé Vamos a intentar Salvarlo Pero no intentar Mutilarlo Porque creo que No me voy a arriesgar Otra vez a tener Ese salvamento Tan alto Vale Parece que tienes miedo ¿Por qué? Creo que hay posibilidad De salvarte ¿Qué quieres que haga? Investiguemos Nice Medicina 14 Nice Se repite el escenario Mutilamos el cerebro Otra vez Bueno Intentamos mutilarlo ¿Por qué no? 14 Muy bien Lo logramos No tenemos que pelear Perfecto Muy bien Entonces Logramos mutilarlo Y ahora tenemos Un nuevo compañerito Tenemos que ir al puente ¿Qué hay en el puente Amigo mío? ¿Qué hay en el puente? Tenemos que ir A este reino Ok ¿Cómo te llamas? Nosotros Somos nosotros Ok Iré pero no contigo Atacar al cerebro No, bueno Vamos 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 al puente Good 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 No No pasé Ni 10 minutos Y moriste En el En el En el tutorial Es verdad Yolo Joder O eso es mala suerte O un manco Con el Desproporciones Épicas Yo creo que Yo creo que Soy un manco Con proporciones Épicas La verdad Es que no calculé Que ese fuego Fue a destruir El frasco de salmuera Y me fuera a matar Duró como 1 o 2 minutos El Mishi Más o menos Ok Pacífico militarista Más o menos Más o menos El Senado Exige Ah No estoy viendo Una mascota Convoquemos a la mascota Entonces Parece bien Vamos a escuchar Los reclamos Del Senado ¿Dónde está? Aquí Familiar Vámonos un gatico A ver cuánto dura esta vez Si no nos curamos No debería Por qué pararse Y vamos a grabar Antes de que Tengamos problemas Con el siguiente Escenario Dragones a la vista Oh no Según entiendo Hay como un combate En 3 bandas Estamos en En uno de los infiernos Llamado La Ver Y esto está gobernado Por estas criaturas Que son como medio Diablillos Y por otro lado Y por otro lado Están El gato ¿Tú no vas a saltar? Ah No puede saltar Ah no Si Si puede saltar Sígueme entonces Amigo Guardado automático ¿Eso es el final de los infiernos Tu cabeza se despega y tu piel se despega. Víjones se despega. Un cabello de dragón. Un espelho de oro. Y un rato de tu cara, visto en las oídas extrañas. Mi cabeza... ¿Qué es esto? Skvar... No eres un tránsito. Fláky me bendiga este día. juntos... podríamos sobrevivir. Los espelhos bloquean el camino adelante. Me ayudará a destruirlos. Tenemos que llegar al puente antes de transformarnos. Vale, tenemos que llegar al puente antes de transformarnos. ¿Quién eres? Ok. ¿A qué te refieres con transformarnos? Nos estamos volviendo azotamentes. Debe haber algo que podamos hacer. Nosotros no podemos hacer nada antes de escapar. Eso debe ser nuestra prioridad. Ok. Escapemos entonces. Escapemos. 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 Me recuerda un poco como el lenguaje de Star Trek. De los... ¿Cómo se llaman? De los Klingon. Tenemos que tomar el control de la nave. Una vez tengamos el mando, nos ocuparemos de los Gage que nos secuestraron. Bueno, pues. Adelante. Listo. Vale, vale, vale. Entonces. Tenemos en este momento. Revisemos a nuestro equipo porque vamos a entrar en batalla. En este momento tenemos dos bichos, ¿no? Eh... Nosotros somos un mago. Esta tipa es una guerrera. Tiene más cinco de ataque cuerpo a cuerpo. Nosotros tenemos más cero de ataque a distancia. What? Esto no es cierto. Tenemos una muy buena destreza. Ah, porque no tenemos arco. Pues mira esto. Ahora sí tenemos ataque más cinco a distancia. Good. Por si llegamos a necesitarlo. Listo. Y el bichejo este... Eh... Parece prometedor. Me gusta. A ver. Miremoslo. Seis de fuerza. Catorce de estresa. Trece de constitución. No tiene mucha fuerza. Pero sí es bastante resistente. Y esta pelada tiene bastante fuerza. Bastante constitución. Ok. ¿Tienes 21 puntos de golpe? Ah, no. Tú eres el tanque. Sin dudarlo. Mandemos al tanque primero. Y que comience el combate. El enemigo está sorprendido. Ok. Entonces... Estos bichos vuelan. O sea que no me sirve hacer de nada el tema del ataque con la grasa. Vamos a atacar con escarcha que es gratis. Dos de daño. No viene mal. Saltamos el turno. ¿Quién va ahora? Acerquémonos por acá y sirvamos de tanque. No tienes ataque a distancia, ¿no? No. Bien. Y tú te puedes ir acercando por acá también. Paramos el turno. El gato... El gato va a ir como por acá. A ver si puede distraer a alguien. Armas cuerpo a cuerpo y a distancia. Usar un arma cuerpo a cuerpo para que a los enemigos que tenga cerca sea un arma a distancia a los que están más alejados. Duh. Eh... ¿Sabes que no fue tan obvio que hice y que debería haber cancelado? Darle el arma a mi compañera. Creo que es mucho más útil esto. No se lo puedo dar en pleno un combate. Fuck. Claro. Porque yo voy a estar tirando rayos de escarcha. A ver. Boom. Dos de daño de escarcha. Aquí podemos ver el lock de combate. Y nos podemos dar cuenta... De un poquito... Eh... De por qué le hicimos daño. Entonces tiramos... Tirada de ataque... Fue seis. Más dos de competencia. Más tres de modificador de inteligencia. Once. Ah... Ok. O sea que el daño por hechizos es por inteligencia. No es por destreza. Eso ahí sí es diferente de Pathfinder. Y después hace la tirada de daño. Que es un dado de ocho. Ya... Te entiendo. O sea, siempre tiramos un dado de veinte. Y sacamos seis. Tenemos más dos por competencia. Más tres por modificador de inteligencia. Good. Listo. Bueno saberlo. Entonces no debe haber subido tanto la destreza, la verdad. Fue una exageración. A ver. Mandemos al bichejo a pelear. Un cuatro de daño. Nada mal. Y a ti te pueden mandar a pegarle a este. Págate. Cuatro de daño. Good, 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 good. Vamos acercando por aquí. El gato. No sé qué puedes hacer, amigo. Maulla. Bien. Tenemos una bolita de fuego. Como para probar a ver qué tal. No hicimos nada de daño ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Una superficie del líquido misterioso se ha convertido en explosión. El diablillo no ha sufrido ningún daño. No. Pero deberías explicarme el por qué, amigo. Será porque... Ah, porque ataca sobre la superficie. No ataca sobre el personaje. Tal vez por eso. Bien. Muerto el segundo diablillo. Aquí lo que pasó es que el diablillo estaba intentando flanquear al cerebro. Y esto generó un ataque de oportunidad. Por eso se vio como un ataque gratis. ¿Puedes atacar? Bien. Buen golpe. Buen golpe. Descansa. Mandamos al gato arriba. Gato. Maulla. Danos moral. Me fascina ese gato. A ver si le alcanzas a pegar a este tipo. Good, 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 good. Descansa. Y rayo de escarcha. Págate. Pifia crítica. Eso probablemente fue porque sacamos... Tirada de ataque 17, más 2, más 3, 22. Y entonces, porque fue una pifia. Tirada de ataque, más. Ah, ok. Uno. O sea, claro, sacamos uno. O sea, que ya no importa todos los otros modificadores que tengamos, fue una pifia. Vale. Uno de daño. Muerto. Ah, primera batalla. Todo un éxito. Ahora, vamos al puente. Dame esta espada. Eh, wait, 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 wait. Por acá hay cosas cercas. Dame esto. Dame esto. Esto no lo luteé. Ah, no, sí lo luteé. Otro cerebro. Pasó también. ¿Tienes algo para mí? Dos bulbos del vacío. Nada mal. Otro bulbo del vacío. Gracias. Podemos desaparecer el gato. Apenas hundamos el restablecimiento, se va el gato. O sea, que el gato es eterno, salvo por el restablecimiento. O sea, con un descanso se nos va. A ver, tú no puedes cargar esto, pero tú sí, ¿no? Yes. Fantastic. ¿Algo pendiente por lutear? No. Eh, ¿qué me están diciendo? Esa hueá es una coña, no morir. Habrá que cumuar hasta no poder y ver todo el mapa, ¿no? Ruxo, queremos un dragón. El más... Vamos a intentar tener un dragón. Sí, sí, sí. Está bien. Arriba a la izquierda dice quién sigue en términos de turno. Por si no te diste cuenta, porque son demons que vienen en el fuego. ¡Ah! ¡Vale! Eso tiene más sentido. Claro, son tipos que vienen en el fuego. O sea, que son resistentes al fuego. De hecho, eso lo podríamos confirmar con clic derecho. Examinar. Toda tiene una actitud. O sea, está muerto, pero tiene una actitud como de... Vale verga la vida. Resistencias al fuego. Al frío y al veneno. Obvio. Tenías toda la razón, Yolo. A ver, por acá hay un cuerpo subiendo. Tenemos una vela a medio consumir. Por acá hay un cuerpo. Hmm. Jesus Christ. Next. ¡Uepa! Este combate es a tres bandas. Por un lado estamos nosotros... A cuatro bandas. Por un lado estamos nosotros. Por otro lado están los azotamentes. Por otro lado están los dragones que quieren matar a los azotamentes. Y por otro lado están los diablillos que están intentando matar a todos. A ver. No hay Toca! O acabaremos con su... O terminaremos igual. Si pudiera hacer algo para salvarla la salvaría... A ver. Ya. Solo son dos interacciones posibles Por acá hay un cuerpillo ¡Ey! No te vas a caer Manojo de Artemisa Pesadilla de jardineros y granjeros Pues reaparece pocos días después de haberlo cortado A ver No creo que te caigas de la nave Tipeja, cárgate esto ¿No puedes cargarlo? Sí, tú sí A ver Me gusta explorar con el personaje principal Pero eventualmente queremos darle algunos objetos A la tipeja esta que es más fuerte Daga Y nada más Podríamos saltar Como esta tipa tiene más fuerza Podría hacer un salto mucho más grande Para que no se queme Igual se quemó Vale Manojo de árbol ¿Alguien se está quemando? Creo que soy yo No alcancé a ver Qué es lo que había cogido Pero bueno A ver si saltamos de aquí Much better Esto ya ¡Ey! Otro cuerpo Verga A ver si luego con el personaje principal pasa algo No No pasa nada distinto Vale Hay que revisarlo todo En estos RPGs Hay un combate cerca Ok Diablillo herido Diablillo ¿Hay gente acá? Neutrales Vale Vale Así que Usemos el rayo escarcha ¿Vamos a usar por combate por turnos? No A ver Algo más o menos así Por si me llegan a atacar ¿Rarios escarcha? Fuck Ah bueno Pero tengo otro pack gratis Muy bien Y me voy un poquito para atrás Va a ser que me peguen a mí Esta tipa está como herida Así que Toma aliento Usa tu propia resistencia para protegerte Puedes recuperar Uno de diez Más uno Una vez al día Dame, dame Muy bien A ver si podemos ir a A tanquear Igual que el bichejo Ey, tú no te habías muerto Sobrevivimos ahí Cerebro Vale Y ahora me voy por acá Y ataquemos a este primero Está como Bastante líquidos Tú Pégale a este Joda Veinte naturales Un golpe crítico Y Se murió Se está protegiendo con las llamas El tipo Es inteligente A ver si cruzo por aquí Muerto Nice Ah Me falta lutear ¿No lo puedo lutear? Ah, no Qué lástima Bueno Tenemos una jarrita Nueva Por acá no hay nada Ok, otro demente Pasa algo No te preocupes Solo estoy un poco cansado A ver Otra interacción No Hacha de guerra Muy bien A ver A ver ¿Te sirve a ti? Yo creo que te puede servir a ti Inventario Démosle esta hacha Al Zill Y A ver Esta daña tiene Uno de ocho cortante Uno de diez cortante A dos manos Uno de diez cortante A dos manos O sea que es exactamente igual Versátil Tiene esta acción Uno punto cinco Uno punto cinco Es exactamente igual Setenta de oro La podemos vender Setenta y cinco de oro La podemos vender Es la misma vaina Se la vamos a dar a Ruxo Y le voy a dar Todo a Ruxo De hecho Creo que el personaje principal Cargue las cosas importantes Solo la vamos a dejar Esta pelada Lo pesado Nuestra ¿Qué es esto? Un cerebro arcano En perfectas condiciones Ah ok Esto sí te lo puedo dejar ¿Qué es esto? Manoja de ar De albojol El albojol Es bastante inofensivo Creo que es como para vender ¿El cerebro tiene algo? No Ruxo tiene casi todo Estamos un poquito pasados De peso O sea que si podemos ¿Cómo es que podemos Sortear esto? Tiene que haber una manera Para ordenar esta cosa Quiero ordenarte Inventario Vale Organizar por Peso Entonces pasémosle La mente esclava A esta tipa Que es lo más pesadito Bien La damos en 100 Y nosotros en 27 ¿Qué es esto? flop going to be